Música Proviene del Náhuatl Lugar Entre Flores, es Xochitlán de Vicente Suárez, un municipio ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla. Este lugar está rodeado de riachuelos e imponentes montañas, y el 90% de sus calles son empedradas. Claro, la mayor parte de la calle principal, desde la entrada hasta el otro lado del pueblo, es empedrada, totalmente original todavía, en piedra chiquita, como le llamamos, hace totalmente diferente a otros municipios, llamémosle Zaragoza, Zapotitlán, aún es totalmente originario. Xochitlán de Vicente Suárez es rico en áreas naturales y en historia. Uno de los espacios más importantes es la ex-hacienda y la gruta de Santa Elena. Esta antigua finca cafetalera está rodeada por vegetación. Los cascos, las columnas y las paredes se mantienen firmes, y a lo largo de los años han logrado hacerse uno con los árboles y las plantas. Música Estratégicamente fue planeado el lugar, por eso el lugar está muy sumergido, porque a 500 metros enfrente hay otra gruta, a un kilómetro hay otra, donde las cuales emergen manantiales que conforman este río. Y justamente esa es la magia de este lugar, el contacto con la naturaleza. A unos cuantos metros se ubica la gruta de Santa Elena. La gruta de Santa Elena tiene aproximadamente 9 kilómetros de longitud. En los años 80 fue estudiada por un grupo de espeleólogos norteamericanos, quienes descubrieron que atraviesa debajo del centro de Xochitlán de Vicente Suárez, a la altura del Palacio Municipal. En el interior también ellos nos decían, hay una parte muy interesante, adonde hay una bóveda gigante, y pues la idea que nos dijeron que tuviéramos es que cabían cuatro canchas de fútbol. Se dice que en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez hay cerca de 36 cavernas y cuevas, sin duda, un lugar mágico de Puebla. Con imágenes de Delfino Nolasco, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.